Los hieroglifos tienen distintos niveles simbólicos para comunicar. El más básico, simple y sencillo es el nivel de los símbolos fonéticos. Utilizaron 24 símbolos gráficos que eran asociados a un sonido, no a una idea. Forman el alfabeto egipcio. Era la escritura que daba forma al lenguaje del pueblo. Son el primer alfabeto utilizado por el hombre, del cual se derivaría el alfabeto fenicio, y de éste, el alfabeto griego. Podían escribir indiscriminadamente en columnas o en líneas horizontales, para ser leídas en cualquier sentido. Las cabezas de las figuras simbólicas miraban hacia donde comenzaba la frase. Así marcaban la dirección en que debían ser leídas. Durante milenios, permaneció indescifrado. Hasta que en 1799, los expedicionarios franceses que llegaron con Napoleón, encontraron en Rosetta, sobre el Mediterráneo, una piedra de granito negro, escrita en los finales de la civilización egipcia. En muy mal estado, ninguna de sus líneas estaba completa. Aún conservaba 14 líneas escritas en hieroglifos, 32 líneas escritas en demótico, y lo más importante, 54 líneas en griego. Una escritura conocida que indicaba que el texto traducía las otras escrituras. Un experto en lenguas, Jean-François Champollion, se dedicó a estudiar los textos de la piedra. Descubrió que el antiguo egipcio, como las escrituras semíticas, sólo usaba consonantes. Las vocales eran añadidas sólo en el lenguaje hablado, para dar forma gramatical. En 1822, logra resolver el misterio, al comparar dos cartuchos con hieroglifos del texto, uno de los cuales estaba repetido, en una estela circular en la isla de Philae, contra el segundo pílono del templo de Isis, que se sabía contenía el nombre del faraón Ptolomeo VI. Los cartuchos hieroglíficos, con los nombres de dos de los últimos faraones egipcios, Ptolomeo y Cleopatra. Esto permitió decodificar e identificar el alfabeto utilizado. El sonido que en ese momento producían las palabras griegas en copto, un lenguaje utilizado por cristianos egipcios, sirvió para aproximar los sonidos que se supone tenían los antiguos egipcios. Así se logra descifrar el primer nivel con los 24 símbolos tallados hace miles de años. El nivel de su escritura, que sólo utilizaba los símbolos fonéticos, no ideas. Pero existe un nivel más alto de comunicación en la misma escritura hieroglífica. Más de 700 símbolos, bellísimas formas gráficas, que dibujan la realidad, evocando en la mente acciones y conceptos. La palabra se convertía en una imagen. Símbolos que imitan las formas de la naturaleza, escogidos por la acción que traen a la mente. Un pájaro evoca el vuelo, la libertad. Si es un halcón, añade en la mente lo agudo de su vista. La figura de un ojo comunica la acción de ver. Cada símbolo está diseñado para revivir las experiencias que su forma le produjeron en la vida. También utilizaban partes fácilmente reconocibles, que hacen pensar en una acción vital. Dos brazos elevados hacen pensar en orar. Dos piernas evocan la acción de caminar. Un brazo extendido, señalar. Dos manos entrelazadas. Una mano que alimenta, otra que arroja semillas, una jarra que vierte. Símbolos que retratan elementos fabricados por el hombre, que al ponerlos en acción producían un efecto. La herramienta comunica el tipo de trabajo que se puede hacer con ella. Un arado, un rastrillo, una red. Además de la escritura hieroglífica, existió una segunda forma de escritura llamada hierático. Solo era utilizada en las comunicaciones oficiales y comerciales. La tercera forma de escritura solo existió en los últimos años de la civilización, cuando alrededor del año 700 a.C., los escribas que copiaban los textos antiguos, simplificaron aún más los símbolos del hierático, hasta volverlo casi taquigrafía. Es llamada demótico. Nuevas interpretaciones están saliendo a la luz que permiten entender que los mitos y los símbolos utilizados por los egipcios son solo una forma fácil de comunicar conocimientos, de expresar conceptos sobre la realidad. Al convertir las ideas en historias, se facilita su entendimiento. Los sabios sabían que suministrar información sin que sea comprendida es un ejercicio inútil. Hay tres templos muy antiguos, de los comienzos de su civilización, realizados con la misma técnica constructiva. Tienen el mismo estilo arquitectónico, masivo, muy simple y pesado, que nunca fue utilizado nuevamente en todo Egipto. Dos se encuentran en Giza, el templo de la Esfinge, construido exactamente frente a ella, y a su lado sur, el templo del valle, en ese momento frente al Nilo. El tercero es el masivo Osirión, construido en Avidós. Los dos templos de Giza están construidos con enormes bloques, que retiraron para darle forma al cuerpo de la Esfinge. Solo estos templos en todo Egipto utilizaron unos bloques tan enormes, una forma masiva, ciclópea, cerrada totalmente hacia el exterior por enormes muros de piedra, con dos accesos simétricos frontales hacia el exterior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!